¿Qué le tienes que enseñar en español? Lo más importante... ¿Qué le tienes que enseñar en español? A la parte de él. No, coer y asistencia. ¿Cuál es la asistencia, títulos? ¿Quién más? Vamos. Vamos. Sí. Uno, dos, tres. Pásame luego. ¿Sigue? Síguén, síguén, síguén. ¿Quién más? Síguén. Pero entiendo que ahora es más difícil aprender español. No es difícil, pero en el equipo no hablamos mucho en español. Porque hay muchas personas de Francia, de England. Eso es verdad. Es verdad. Porque todos pueden hablar en inglés. Only the mister language... Only the mister speak a lot of languages. So it's the same. So at least when we have the meeting, it's in Spanish. Gracias.